A los estudiantes, obviamente que dediquen todo el mundo a prepararse bien, ¿para qué? Para que logren su objetivo, logren sus sueños, que son unos profesionistas comprometidos con la sociedad cuarense, con la sociedad de cuarense. ¿Las prácticas de ellos a dónde están? Las prácticas de ellos, ellos a dónde entrar en el sistema de seguridad social que se tiene a nivel nacional, los cuales quedan programados para atender en los tratamientos comunitarios, hospitales, etc. Ellos van a servicio social y los médicos van a servicio social y a sus encarnados. ¿Algo que le queda agregar? Felicitar a los graduandos, a sus familias por el respaldo que nos dieron, por los esfuerzos que hicieron en la formación de ellos. Y desearles que el mejor de los secundarios. Señor rector, buenos días. Sobre esta ceremonia, ¿cuántos fueron los egresados? Doscientos trece egresados. ¿De estos qué porcentaje de colocación tiene la universidad? ¿Cómo me va a tomar? Bueno, ellos habrán de realizar su desempeño en el campo laboral. Ok. ¿Estos también fueron titulados o nada más? Ya están de titulación, se les entrega a sus titulaciones. Ok. Bueno, pasando a otro.